entonces muchachos seguimos hablando ahora con otra figura de la farándula desde rastrera hasta vieja sinvergüenza son algunas algunos comentarios a la condesa por foto inapropiada entre comillas la presentadora y conductora de televisión la condesa arisleida villalona recibió lluvias de críticas por una foto en la playa donde se puede observar según algunos sus partes íntimas a lo que los usuarios de las redes le han dicho como le dijo como le dije en principio vieja rastrera es ridícula pero ahí lo que yo lo que yo estoy viendo hay una mujer que está bien una mujer que está bien y que está disfrutando de la playa y de la vida fin de la historia con quien sea bien por ella que felicitarla no porque lo que pasa pero los tigres salen salen con su baño hay muchos tigres que tú lo veis nadie dice nada es como es como el cuento de como esta vaina esta versión de por ejemplo la mujer que pone un puerto de de vender té y café en la calle en una esquina hay no sea una mujer emprendedora esa mujer vale pero si es un tipo que lo pone arrancado se tengo ya eso mira eso no haya que hacer entiendes es así o sea hay hay gente que le gusta hay otra gente que se lo van a criticar hay mujeres que no está que tiene esa foto no ya no también puede asegurarse al día en traje de baño donde hay que decirlo se ve en cierto se ve que está salen salud pero no tiene nada mal a la foto no póngala y colocamos a que se pero no hay o lo que la pero no es a las críticas como les digo así como critican a la materialista crítica que tiene crítica en el medio donde está la crítica y qué bueno ahí la vemos en el traje de baño verdad ya norma apreciar si ella no recibe lo que dios le dio porque eso no está afuera y me marco está dentro no estoy respetando a nadie es un traje de baño se le marca lo que dios la bendijo y ya que lo que yo me baño un pantalón en el agua en la playa no puedo bañarme tú entiendes porque no es esa grandeza no veo nada si ese es un novio bien por la no bien por eso está bien aquí toda una crítica es que ya tiene su derecho a la vida y segundo una mujer que se mantiene que va al gimnasio no el tipo está y si el poco está en esa almohada si el novio de yo no lo conozco novio a la señora del hijo de ella no me acuerdo ahora yo sé que tiene una hija pero no la conozco no no me acuerdo el nombre no sólo personalidad de la televisión es abogada y ha estado en también en otros negocios conciertos conocimientos ha sido una presentadora en los tiempos de lugar si a la otra muchacha como estuvo con 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 domingo con domingo en una etapa con la se ve muy bien pero muy bien se ve a la número aquí los tígeres no es familia mía no tengo el número de ellos está bien el menos se ha quitado de la pantalla jajaja 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 jajaja